Ya no más no me podrás engañar a otro iluso con ese cuento Si crees que la cara me verás, que equivocada estás, lo siento Yo ya me di cuenta de tus mentiras, conmigo no podrás No seré uno más de tu lista, solo risa me das Te dicen por ahí, mentirosa, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, estafadora de sueños Te dicen por ahí, ladrona de corazones ¡Y yo ya me di cuenta de tus mentiras! Conmigo no podrás, no seré uno más de tu lista, solo risa me das Te dicen por ahí, mentirosa, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, mentirosa, 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 mentirosa Mentirosa, mentirosa, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, mentirosa, 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 mentirosa Te dicen por ahí, mentirosa, mentirosa, mentirosa Te dice por ahí, la mata corazones Música